amigos cómo están buenas buenas ya es tarde yo voy a cerrar chicos pero rápido no puede subir la tienda de warzone y falwood pero mínimo la tienda de fortnite vale ya me quedan 7 minutos para el local así que venga les muestro rápido esto vale entonces bueno tenemos un conjunto en la sección destacado el loot univi entonces está en 1100 pavitos bueno aquí tenemos en 1770 muy bonito la verdad para que aprovechen acá por abajo de bushido entonces venga maravilloso maravilloso guapo está todo rápido diario tenemos a bandamas y tenemos la transmisión también de 1200 y por último estos ya estaban anteriormente en la sienda chicos bueno ahorita no más les muestro vamos a ver acá las ofertas especiales no ha cambiado nada absolutamente nada bueno para que aprovechen tenemos a robo morten sigue vivo en la tienda tenemos apolo tenemos acá de la fns que hoy fue el día uno chicos de la copa ok por acá tenemos los conjuntos de todo de naruto todo el juego todo el complemento así que pues aprovechen chicos ok bueno entonces seguimos 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 acá igualmente tenemos el casillero tenemos por acá también el casillero de quasi todo esto vale pues bueno chicos yo les muestro esto rapidito en la tienda para no tomarme ese tiempo ahí con calma en sus casas lo ven disfrutan pues bueno ahí rapidito les muestro una vez más que es lo que bueno esto ya creo que estaba ayer y antierro vale entonces bueno espero que les haya gustado la tienda aprovechen estas ofertas y ya vienen los nuevos vale ahí está bueno nos vemos chicos un abrazo let's go chau